Vemos nosotros una discusión del gobierno federal, estamos trabajando de manera coordinada, todo se lleva a cabo y todas las estrategias se crean desde la mesa de coordinación estatal y se baja a las mesas de regionales, que es donde también se están trabajando y ya se llevan los operativos de a cabo, ya se ponen en marcha los operativos del barrio. Secretario, en materia de incentivos para los agentes estatales para este año, ¿qué es lo que se contempla para evitar que haya bajas en las filas o que el crimen organizado los pueda atentar? Bueno, estamos ya ahorita, ya próximos días para compra de unos blindados que nos autorizó el señor gobernador, estamos también ya por echar a andar el helicóptero también que estuvo en operativo, porque precisamente en un operativo hay una agresión de los delincuentes y dejan en operativo este helicóptero y ya en un gran esfuerzo del gobierno del estado ya se, por fin está operativo este helicóptero, se vendrá a sumar. Quiero comentar que el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación es ya, o del estado, perdón, el Diario Oficial del estado es ya donde se va a pagar al 100%, de los agentes caídos a los familiares se les va a pagar el 100% de su salario. Esto es un muy buen incentivo, porque ahora sí los compañeros se sienten seguros que cualquier situación que llegue a pasar es el 100%. Esto es algo único que nunca había pasado en el estado de Chihuahua. Ustedes saben que se ha preocupado el señor gobernador desde fortalecer las instituciones policiales, los sueldos, vehículos, gasolina, herramientas, armamento, esto no se daba. Cuando nosotros llegamos agarramos una policía estatal en aquel momento única, abandonada, donde no habían llantas, donde daban 200 pesos por turno para gasolina, y todo esto ha ido cambiando, todo esto se ha ido fortaleciendo, y ahora con la adquisición de los nuevos blindados, que serán para el personal, no para los mandos, es para el personal que está en la sierra, en el área serrana, son vehículos blindados tácticos que les darán una ventaja estratégica para el tema del alincuente organizado. ¿Sabe cuántos? Sí, son muy parecidos a los ANCAT, que son los que usan los de la Secretaría de la Defensa Nacional, son vehículos completamente cerrados, que tienen un nivel de blindaje 5+, es decir, para cualquier arma de asalto de alto calibre puede llegar a contenerlo, es un vehículo que tiene unas capacidades que es turbodiesel, es un vehículo que es una plataforma de una Toyota, que es un buen vehículo, y está adaptado para el tema de room flats, es decir, no se ponchan las llantas, este vehículo nos dará una estrategia táctica operativa de gran nivel, y aunado al minco, pero que también ya viene, ya está de operativo, ya se suman los operativos de la Comisión Estatal de Seguridad, también tenemos una compra ya programada de arriba de 14 millones de pesos en uniformes, que es exclusivamente para la Comisión Estatal de Seguridad, es decir, daremos todos los uniformes para las seis divisiones que la conforman, y esto pues por supuesto es un gran esfuerzo, y ese también en ahorros que ha llevado a cabo el gobierno del Estado. ¿En aumento de salarios? Con las denuncias en contra de los policías satanales, que todos están comentados en el municipio de Pautemo, que señalan que con todo esto de los documentos, pues hay varios abusos, ¿hay por su parte investigaciones en contra de alimentos? Sí, por supuesto, quiero decirte que no tenemos denuncias formales, lo que sí es que hemos ordenado asuntos internos que vayan a hacer investigaciones, ustedes saben muy bien que si alguien ha tenido transparencia en el actuar, y la instrucción viene desde el señor gobernador, de siempre hacer las cosas bien, hacer las cosas pegadas a derecho, si alguien se equivoca, recordemos que al final de cuentas son seres humanos, créanme que van a ser sancionados de manera administrativa o penal, yo lo que sí te puedo decir es que los mandos de la Comisión Estatal de Seguridad y tu servidor supervisamos ese tipo de operativos de manera personal, estamos muy cercanos a los ciudadanos, tenemos diferentes mesas y diferentes reuniones con los empresarios, con diferentes niveles de ciudadanos, y realmente hasta ahora la percepción ha cambiado de manera muy acelerada, cuando antes había desconfianza por las autoridades, ahora creo que la Comisión Estatal de Seguridad es una institución fortalecida y que realmente cuenta con la confianza del ciudadano. En materia de salarios, ¿habrá aumentos, sobre todo por la política federal, que se decía que había un aumento del salario mínimo para los agentes policiales? Quiero decirte que nosotros estamos en el lugar en este momento 30 o 31 de mejores salarios, cuando nosotros llegamos al estado de Chihuahua estábamos en el lugar 31 de peores salarios, entonces estamos trabajando por supuesto, hay varias iniciativas, estamos, por ejemplo, ahorita trabajando con el fideicomiso Amigo, el policía Amigo, que ese fideicomiso por dos años no se pudo usar por algunos problemas con la fiduciaria, y en este momento ya lo tenemos resuelto, en este momento habrá algunos, por ejemplo, en el pago hospitalario, ese fideicomiso ya entrará. Habrán varias cosas que vienen a ayudar a los compañeros, sí quiero decirte que hemos estado apoyándolos mucho en el tema de cuando ha habido lesionados, todos los hemos llevado a los mejores hospitales, hemos estado presentes, el gobernador ha hecho un gran esfuerzo porque se les dé este servicio de calidad que anteriormente no se les daba. Entonces estamos trabajando, no tengo ahorita en este momento el dato exacto de cuánto, pero sí por supuesto que estaremos trabajando cada año para ir tratando de incrementar, aunque sea el mínimo, pero sí incrementando los salarios de los policías. Pero la política federal sí ha... Pero quiero decirte que un policía en el estado de Chihuahua gana entre 16 y 17 mil pesos, que es un salario muy bueno, inclusive hablando entre profesionistas. Entonces cuando nosotros llegamos el sueldo era 12 mil pesos mensuales, y de ahí todavía tenían descuentos. Ahorita es 16 mil pesos a 17, libres para el personal de escala básica. Entonces quiero decirte que sí hemos trabajado en ese tema, ahora ya tienen uniformes, no tienen que comprarse su uniforme, ahora tienen gasolina para las patrullas, ahora por ejemplo en los operativos, están en hoteles, se les da viáticos, estamos trabajando de manera que podamos realmente dejar una policía fortalecida y que no tenga ningún elemento a la necesidad de andar haciendo las cosas malas. ¿Se han estimado cuántos elementos federales de la Sedena hay en el estado? Hasta el último control que tuvimos había, si no me equivoco, de la policía federal 1.200 y de Sedena 1.700 en el tema de seguridad pública. La semana pasada arribaron al estado de Chihuahua, bueno al municipio, al estado de Chihuahua y al municipio de Cuauhtémoc, 400 elementos más de la policía militar que se van a sumar al operativo que será en su momento lo que será la Guardia Nacional una vez que ya esté formada. Pero estos ya están sumados con nosotros y ya estamos trabajando en los diferentes operativos que tenemos en el área cerrada.